Mi nombre es César Sábado de Peña, tengo 20 años y vivo en Bogotá. Mi entrenamiento diario es levantarme muy temprano, hacer un calentamiento, salir y patinar todo el día. Es como salir muy temprano y llegar muy de noche. Mis primeros trucos creo que fueron Oli, Flip, Noli, Bok Choy, Backside. ¿Cuáles son los spots que más me gustan? Pues yo creo que Telecom, San Cristóbal, El Guavio. He viajado a los cafeteros, Pereira, Circa, San Manizales, Santa Marta, Barrancilla, Cartagena. Bueno, la marca DUT me da maderos cada dos meses, la ropa, estamos consiguiendo como un patrocinio de tenis y eso. A futuro pienso viajar a los Estados Unidos ya que la escena es allá más grande. Mis expectativas es quedarme a vivir, a patinar, vivir de esto porque es lo que me apasiona y es lo que me llena. Un saludo para los riders de Cartel Urbano. Gracias. 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 Gracias.